Buenos días, hermanos. La primera lectura de hoy me recuerda la frase que decíamos en el patio de recreo cuando era niño y cuando alguien insultaba. Lo que digas rebotará en mí y en ti se pegará. Es interesante que nuestras palabras y frases de nuestra juventud se quedan con nosotros. Aunque no queremos admitirlo, las palabras tienen peso para bien o para mal. Una amiga me dijo, no ves que no puede cantar delante de la gente porque tenía un profesor de música que le dijo que no podía cantar. Las palabras nos pueden hacer daño, pero las palabras también nos pueden ayudar. Hoy sería sacerdote si no hubiera tenido las palabras de aliento de mi madre y mis hermanos sacerdotes. Esas palabras cambiaron mi vida para mejor. Más palabras pueden ayudar y producir buenos frutos. Si nuestras palabras pueden ayudar, ¿qué pasa con las palabras de Jesús? Cuando Jesús habla, algo cambió. Cuando Él dijo, niña, levántate, ella se levantó. O cuando le dijo al leproso, se limpió, fue limpiado. Cuando Jesús habla, la realidad cambia. Los evangelios nos muestran esa verdad. Entonces, cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Sabemos que esta Eucaristía es realmente su cuerpo y su sangre. Y se nos da para darnos su vida. Jesús también quiere hablar en tu vida. Cuando oramos, leemos la Biblia y pasamos tiempo con la Eucaristía. Le damos a Jesús la oportunidad de hablarnos. No tengas miedo de escuchar su voz. Deja que la palabra profética de Jesucristo entre en tu vida y te cambie. Te cambiará para mejor.